¡Muy buenas chavales! ¡Caramelo! Y estamos en Rainbow Six Itch Y madre mía del señor hermoso Santa Madonna Ruega por nosotros pecadores Dios santo hermoso lo que acabo de ver por aquí ¿Vale? El parche que se viene ¿Vale? ¿Qué hay en el parche del año número 6? Temporada número 3.3 Pues sinceramente uno de los parches más locos que he visto en mucho tiempo Y no es coña, o sea, en cuanto a creatividad Se han flipado, tú, es como si se hubieran fumado un... Un troncazo, ahí, eh, eh Estaban planeando cosillas Y han dicho, ¿Por qué no? Esto en principio lo van a publicar primero en los TS Dice que lo van a publicar a lo largo del día de hoy en los TS Pero bueno, que ya vendrá de aquí a unas semanitas O en un tiempo, ¿Vale? En algunos días No se sabe cuándo Al servidor oficial ¿Vale? ¿Cuáles son caramelo todos estos cambios? Pues bien, vamos a empezar por todo esto En esta entrega de las notas del parche Sobre el diseño profundizaremos en los detalles sobre cambios de equilibrio Bla, bla, bla Bueno, por aquí lo de siempre Esto si lo queréis ver, perfecto Por esto agradeceré un buen ratito de like, ¿Vale? A ver si llegamos a esos 2.000 likes Yo creo que sí, a ver 2.000 likes es una vaina Es muy poquito Más bien 3.333 me gustaría Ahí en plan 3, en plan Capicuo, bonito, ¿Vale? 3.333 likes Y no pasa nada, ¿Vale? Pero lo dais y punto Y ya está, hombre, claro que sí ¿Por qué? Porque he traído esto literalmente Rápido, no rapidín He estado leyendo un poquito el parche por encima La verdad es que bastante guay Están formando pablete a ver qué le parecía Está bastante bien Está dicho bonito Digo, sí Pues yo también, entonces Gente, vamos a ir directamente a lo que nos importa Vamos a ir ahí Sin hacer un poco de spoiler, ¿Vale? Equilibrio de los agentes Castle Aumenta el número de paneles de blindaje De 3 a 4 Tal cual, ya no tendremos 3 paneles Es decir, 3 zonas donde colocarlos Sino que tendremos 4 ¿Vale? Podremos poner hasta 4 paneles de blindaje Ahora con Castle ¿Vale? Cuando digo ahora es cuando metan este parche Por el contrario Esto es un bufeo Pero por el contrario lo hacen este pequeño nerfeo Se reduce el número de impactos de rango cercano necesarios para destruir el panel de blindaje de 12 a 9 Es decir, antes tenías que pegarle 12 porrazos con el arma ¿Vale? Es decir, cuerpo a cuerpo ¿Vale? Ahora tenías que pegarle solamente 9 Esto como siempre por aquí Es algo que se lo podían ahorrar Así ahorran tinta Capa En esencia, los paneles de blindaje de Castle Son una de las habilidades de agente más representativas de Siege Ya que el refuerzo está en el ADN de Siege Aunque le han servido de mucho a lo largo de los años Creíamos que su existencia A ver, esto tú y yo Todo el mundo sabe que casi han necesitado un bufeo desde hace 1000 años Como para que ahora diga que no le han servido de mucho Pues tampoco te creas, la verdad Bueno No voy a leeros esto, ¿vale? Porque es aquí mucho texto para nada Es en plan, chicos Que le ponéis 4 en vez de 3 ¿Vale? Y luego en vez de pegarle 12 porrazos cuerpos a cuerpos son 9 Vamos a Clash Que también canalita Se añade una super sorti Y se elimina Es que no quería hacer spoiler Pero bueno, es para que quede centrado Se añade una super sorti Y se elimina la P10C Es decir, le quitan la pistoleta ¡Ea! ¡Arculo con ella! ¿Ustedes los que va? La habla Clash, dile hola a tu nueva escopeta Con una tasa de elección de solo el 3% La P10C No se ha sacado mucho del equipamiento de Clash Pues normal Como ya tiene una pistola metraladora a su disposición Queríamos añadir un arma a su arsenal Que ofreciese una opción diferente De lo que la gente ya tiene La super sorti brindará más opciones de jugabilidad Y utilidad a Clash Y va muy bien con su estilo de juego cercano y personal Me parece bastante correcto, la verdad Capkan Madre mía con Capkan Solamente os diré una cosita Bueno, no diré nada De hecho lo veréis por aquí Mirad esto Yo pensaba que era broma, eh No, no es coña Yo pensaba que esto era mentira Pero no No, no, no es mentira, gente No es mentira El número de dispositivos de bloqueo de entradas Es decir, de las trampas para popos Por puertas o ventanas Bueno, por puertas o marcos de ventanas Ya no está limitado a uno En resumen Que puedes poner las trampas que quieras En la misma puerta o ventana Tal cual Ya no hay un límite de trampas por puertas o ventanas En cuanto he visto esto He dicho Eh... ¿Qué cojones? Yo pensaba que era coña, eh De hecho he verificado varias veces Porque por eso he tardado un poquitín más, ¿vale? He verificado varias veces diciendo Esto es real, o sea, esto que estoy viviendo es real O sea, estos hubisos como tal O es el día de los tontos Is the April Fools En algún país Porque me parecía súper extraño, la verdad Me parecía mentira Pero sí Sí, sí, sí Me parece bastante interesante Aunque Sinceramente Dudo que la gente vaya a poner más de Dos trampas Por puerta, ¿vale? Porque tres ya me parecería algo bastante Absurdo, ¿no? No sé La verdad No sé, tú ten en cuenta Que para qué vas a poner Tres trampas en una puerta Si con dos ya matas a alguien, ¿sabes? ¿Para qué? O sea, metes dos y ya ¿Sabes? En plan, metes tres ¿Para qué? Para, para, para No sé ¿Para gastarla simplemente? No sé, me parecía muy estúpido Dice Hay que tener en cuenta A ver Vamos a leer por aquí Si un dispositivo de bloqueo de entrada En una puerta Ya es una divertida sorpresa ¿Qué te parecen cinco? En nuestro esfuerzo Para animar el gameplay de Capcom Ahora puede colocar Más trampas en puertas y ventanas Pero claro Aquí, por ejemplo Se ven un montonazo de trampas Se ven dos, tres, cuatro, cinco, seis Doce, tres, catorce Bueno, se ven Literalmente veinte trampas Pero él solamente puede poner ¿Cuántas? ¿Cinco? Creo que son ¿Seis? No recuerdo, la verdad En plan, sí, muy guay Pero en plan Joder, aquí parece que puede poner Diez mil trampas, ¿sabes? Obviamente no Porque entonces podría poner trampas En todas las puertas del mapa Si tuviera todas estas de aquí Y hay que tener en cuenta Que si bien ahora No hay límite de Poner trampas en ventanas o puertas El espacio para colocarlas En cada lugar Sí tendrá límite Dependiendo de su tamaño Esto significa que Aunque en las ventanas Caben menos DBE Que en las puertas Se pueden fijar A ambos lados de los marcos Es decir, que puedes poner Tanto a un lado como a otro Blablabla Obviamente las ventanas Por dentro Porque por fuera Pues no les piden más Vale, de momento Las trampas A ver Esto significará Blablabla Tanto en el interior Como en el exterior Para maximizar el efecto explosivo Las trampas activadas En un mismo marco Estarán al unísono Claro, que estarán Todos al mismo tiempo Y causarán 60 daños Cada una Pues eso En plan ¿Para qué vas a querer más? Si de normal vas a matar a alguien ¿Sabes? En plan ¿Sabes? Pones dos y Yo qué sé Que mucho se va a quedar a cinco de vida O igual a diez de vida En plan Es tontería ¿Sabes? Como referencia Y dependiendo del tipo de indaje Puedes contar con que Tres o más trampas Pueden ser letales A grosso modo Sí, en plan A modo brutito Esperemos que esto De bastantes más opciones Ser creativos con estas vainas En cuanto pueda Pongo diez mil trampas A la misma esto ¿Para qué? Para nada Pero bueno Va a quedar bastante visual ¿Vale? Visualmente va a quedar bonito Pero a nivel de funcionalidad Pues en fin Como muchos de los spots Que se sacan muchas veces Que son totalmente absurdos Pero tú los ves Y dices Uy, qué bonito queda Pero luego te sirve para nada Pues igual, ¿vale? También te digo Que está bastante igual Porque Joder Puedes maximizar el daño En una entrada Está bien Vale, está, está bien Yo me voy a comer todas Porque si me las como Aunque nunca vas a encontrarte En una ronda Con tantos de B Eso te ayudará a entender Cómo pueden bloquearse Ventanas y puertas Con el rediseño de Kafka Es que lo he visto Me parece de mentira Os lo juro, ¿eh? Melushi Seña de la cámara antibalas Y se elimina el C4 Pues lo he dicho C4 Para Melushi no La verdad Para otra persona Oryx Se reduce el tiempo de recarga Del brío de Rema De 12 a 8 segundos Lo he dicho En vez de tener que esperar 12 segundos Entre un Un placaje O un dash Con Oryx Ahora serán 8 segundos Bastante guay Está bastante bien Guamaya Aumenta el número máximo De sistemas de magnetos De 4 a 6 Ahora tendrá 6 de magnetos Se reduce el área de atracción Del sistema de magnetos De 5 a 3,5 Esto es una puta locura Esto es algo bastante tocho, ¿eh, gente? Porque literalmente Acaban de pegar un error feo Pero que te cagas Aguamaya Tal cual Simplemente con esto Ya Wow Es para tenerlo en cuenta Escribir de armas Joder Es que me he venido hace poco Y no vea, tú Me ha pillado un poco De impervisto Y encima Ojo, de hecho Y me entraba aire Y ahora tengo el hipo, tío MX4 Es decir, el arma de Alevi Aumenta el retroceso vertical De su fusil MX4 Storm Aquí lo tenemos, ¿vale? Este es el que tenemos actualmente Y este es el que tendremos Con este parche Del año 6 Temporada número 3.3 ¿Vale? Totalmente vertical Aquí era un poco más Junto Vale, todo, ¿vale? Vale Dice Ten en cuenta Que las simulaciones Del retroceso Se han realizado en PC Y sin accesorios Me parece guay P10 Ronnie Se reduce el cargador De la P10 Ronnie De 19 más 1 A 15 más 1 ¡Wow! Esto no lo he visto yo La gente se ve que le hubiera hecho Un nerfeo Pero solo pensaba Que era de recoil Pero no, no, no Le han quitado Munición En vez de tener 21 balas Perdón En vez de tener 20 balas Ahora tendrá 16 Pues si este arma Ya era literalmente Un poco caca Por el tema de la munición Que tenía Que era muy escasa Ahora que literalmente Tiene 16 balas Pues ok, ¿sabes? Bueno Aquí tenemos todo ¿Vale? Tema de munición total Pues eso Aquí tienes la munición total Aumenta el retroceso vertical Aumenta el retroceso En el primer disparo Y pues eso Ahí lo tenemos Ten en cuenta Que las simulaciones Bla, bla, bla Bueno, aquí pone mucho texto Para decir que tal Y por último gente La carga demoledora pesada En resumen Todos los operadores Que podían poner O podían tener Mejor dicho Cargas demoledoras En lugar de tener una Tendrán dos Haciéndola obviamente Bastante más provechosa La verdad es que Bastante más guay Y mi gente Dejamos por aquí El videíto Que os parecen todos estos cambios La verdad es que Para mi gusto Una pasada Literalmente todo El tema de Kassel Me ha gustado Pero joder El tema de Kassel Es en plan Pues ok Sabes En plan Wow Creo que todos estaremos Comentando lo mismo Que Kassel Es una locura así La verdad Pero más que nada No porque vaya a ser Super o mucho más útil Que si lo va a ser Pero no una locura Pero más bien la locura De poder ver esta situación Sabes que es irreal Porque no puedes poner tantas Pero Me entendéis verdad Mi gente Me despido Un placer Retito de 3.333 likes Para más videitos E información como esta Así que te pido Adiós Chau 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 Gracias por ver el video.